hola amigos como están espero que se encuentren bien hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos hoy les traigo como podemos duplicar de esta nueva manera en la cual pues está muy épico vale chicos así que bueno esta manera se necesita un poquito de inversión sin en cambio la vamos a ver luego luego vale chicos así que bueno cracks lo primero que necesitamos muy rápido es el bunker ya sea cualquier bunker en este caso yo lo tengo en esta ubicación y necesitamos unas instalaciones o si tú no tienes las instalaciones necesitamos el club nocturno o necesitamos el taller de maquinitas vale chicos así que bueno chicos vean aquí me meto a misma necesitamos bunker el bus que lo necesitamos si o si necesitamos instalaciones en caso de que no tengas instalaciones necesitamos club nocturno o en caso de que no los tengan ninguno de esos dos pues necesitamos taller de maquinitas o que chicos una vez hecho esto tenemos que meter lo que viene siendo un apc en ya sea cualquiera de esas tres lugares o que chicos vean en western necesitamos el centro operaciones móvil ya sé que todos saben pero no necesitamos con espacio 3 almacenamiento de vehículos ya que si no lo tenemos al almacenamiento de vehículos espacio 3 no nos va a dejar meter ningún vehículo vale cracks así que bueno chicos así como les comentaba necesitamos la apc en cualquier garage el cual nosotros lo vayamos a hacer en este caso yo lo voy a hacer en las instalaciones se me hace más fácil así que voy a apc en este caso para que se lo recomiendo todas aquellas personas que hicieron el golpe y lo tienen de descuento ya que van a ganar más de un millón en este caso como yo nada más lo tengo aquí pues me voy a ganar nada más 400 vale cracks en este caso yo no le recomiendo bastante este truco ya que bueno no se gana como tal pero pues las personas que lo necesiten pues si se gana algo vale chicos así que bueno una vez ya metiendo el apc en cualquier lugar en este caso yo lo meto en mis instalaciones pues simplemente vamos a entrar al centro y ahí tenemos que tener el vehículo el cual vamos a duplicar en este caso yo te recomiendo simplemente duplicar y si se es lambas o cualquier coche del taller de la arena guard que no sea deportivo ni mucho menos ok crack si no lo vas a ver jamás tu inversión así que bueno chicos una vez ya teniendo el vehículo que vayamos a querer duplicar simplemente lo que vamos a hacer es sacar el vehículo y vamos a esperar aquí en un tipo estacionamiento vale chicos así que bueno una vez esperando aquí crack simplemente vamos a acomodar el vehículo de tal manera como lo están viendo en pantalla así dos llantas hacia arriba dos llantas hacia abajo y lo vamos a dejar con la puerta abierta vale cracks esto es para que se nos trate de bugear un poquito más así que bueno chicos dos llantas hacia arriba dos llantas hacia abajo abrimos la puertita y ahora si nos vamos a cambiar de conjunto para que se guarde el proceso ok nos vamos a menú de interacción estilo cambiamos de conjuntito aquí lo voy a cambiar dos veces para que se guarde más y listo chicos una vez hecho eso va a aparecer una bolita naranja la cual significa que está guardando vale cracks así que bueno chicos una vez ya estando aquí simplemente lo que vamos a hacer es salir del búnker aquí cracks hay de dos una teletransportarte con un amigo de diferente puntería pero eso ya no sería el truco solo o dirigirte a un coche de seguro ser un coche de la calle hasta tus instalaciones búnker o club nocturno en este caso yo como lo quiero hacer totalmente solo pues simplemente seguro ser y pido un busar vale cracks una vez hecho eso pues simplemente nos dirigimos a las instalaciones ok cracks o al lugar el cual tú lo quieras hacer ojo chicos que si tú lo vas a hacer en el club nocturno tienes que meter en la pc en nivel del taller si tú lo vas a hacer en lo que viene siendo el taller de maquinitas pues lo tienes que poner en el garage primero ok cracks así que bueno una vez hecho esto lo que tenemos que hacer cracks es bajar de aquí y ojo eso nada más es para las personas que lo vayan a hacer en las instalaciones si tú lo vas a hacer en el club nocturno o en las en el taller de maquinitas no vale ok en el caso en que tú lo hagas en el club en las instalaciones tienes que sacar el avenger en caso de que lo tengas en este caso yo tengo mi avenger aquí en las instalaciones entonces yo lo saco porque si no no va a salir el truco que chicos ojo con eso solicito mi avenger aquí me aparece como están viendo en pantalla y ahora sí una vez ya el avenger está fuera de las instalaciones vamos a poder entrar a las instalaciones sin necesidad de lo que viene siendo sacarlo y volver a meter ok cracks esto es porque se puede buquear así que ojo chicos con eso vale y bueno chicos una vez entrando a lo que viene siendo las instalaciones ya quedaría el truco en caso de que tú no tengas el avenger en tus instalaciones bueno saltas este paso un caso de que lo hagas en club nocturno o taller de maquinitas pues simplemente saltas este paso y cracks una vez entrando ya sea al lugar que tú lo vas a hacer nos vamos a dirigir rápidamente a la pc ok cracks así que bueno nos dirigimos chicos suscríbanse activan la campanita que casi ya estamos cerca de los 32 mil muchísimas gracias a todos y bueno cracks vamos a entrar aquí a lo que viene siendo el apc le damos triángulo y aquí cracks es el paso un poquito más complicado aquí lo que tenemos que hacer cracks es probar flechita derecha y arrancar vale flechita derecha flechita derecha en lo que nosotros damos flechita derecha y nuestra persona que se cambia le tenemos que acelerar vale cracks vean aquí flechita derecha aquí cuando esté en el piloto simplemente flechita derecha y rápidamente lo que está cambiando la aceleramos para ver si nos sale ok cracks aquí les voy a enseñar cómo a mí no me sale para que no se desesperen cracks vean ahí le doy flechita derecha acelero y se me buggea y vean cracks ahí le doy flechita derecha flechita derecha y vean cracks aquí me confundí porque cuando estaba el piloto pues salí con el apc así que bueno cracks esto podría ser un error muy grave ya que pues tenemos que hacer el proceso desde el principio así que lo voy a hacer desde el principio y bueno chicos una vez haciendo otra vez todo el proceso simplemente lo que vamos a hacer otra vez es llegar a las instalaciones sacar el avenger y pues entrar vale cracks así que bueno chicos aquí ya estoy entrando me voy a mi apc rápidamente así que bueno nos entramos cracks rápidamente le damos flechita derecha y aceleramos ok flechita derecha cambiamos flechita derecha aceleramos flechita derecha aceleramos así cracks hace que nuestro personaje en lo que está cambiándose del lugar está acelerando y salgamos vean aquí chicos la pantallita flechita derecha flechita derecha cambiamos y vean cracks se trató de cambiar y si nuestro personaje se trata de cambiar y al momento de salir aparece eso de que la pc se buggea y se desaparece el truco ya estaría hecho vale cracks ya estaría más que he hecho este trucazo así que rápidamente nos vamos a ir al buscar ok cracks si tú tienes alguna duda o no puedes hacerlo cracks te voy a pasar un cochecito para que bueno mínimo lo vendas o igual si tú no puedes hacerlo y lo quieres hacer manda mensaje a mi instagram y yo te voy a pasar un cochecito y te voy a enseñar a cómo duplicar vale cracks así que bueno chicos una vez es hecho esto perdón vamos a dirigirnos al buscar y una vez entrando al buscar se nos va a poner una pantalla totalmente negra aquí crack simplemente vamos a entrar y va a aparecer nuestro y si ya el y si puede cambiar de lugar quizás puede estar en otro lugar o algo por el estilo sin en cambio se saldrá el truco de chicos así que bueno le vamos a dar rápidamente aquí a lo que viene siendo el y si entramos flechita derecha al centro nos va a aparecer que hay un vehículo adentro simplemente aceptamos la alerta y boom cracks ya tenemos lo que viene siendo este trucazo que chicos este trucazo ya lo tenemos cuál es la dúplica y van la duplica así que tenemos en el centro y lo que viene siendo el original es el de las instalaciones o en el lugar que lo hayas hecho se va a teletransportar y van y como sé que lo duplique bien y que no me salió mal ok cracks vas a saber por este medio vas a entrar a tu celular vas a entrar a la parte de internet y vas a entrar a comprar cualquier coche en este caso yo voy a comprar puesto ejemplo el legendari ahí está voy a comprar desde allí y aquí le voy a dar a comprar el centro de operaciones móvil aquí está y si ahí está lisi instalaciones y ahí está lisi y ya no aparece en la pc así que bueno chicos en esta forma fue una dúplica exitosa sin nada más que decir yo me despido muchísimas gracias por ver este vídeo adiós